Hola amigos de Sudamerican Mate, hoy les traigo un nuevo review Hierba mate, la tranquera, ok? Me recomendaron muchas formas y modos de cebar esta hierba Me dijeron que es una hierba bien fuerte, nunca la he probado, esta es mi primera vez probándola Así que hoy la voy a probar delante de ustedes Esta hierba es de la provincia de Misiones en Argentina Es una hierba elaborada con palo y es la versión tradicional Así que la vamos a preparar hoy Y como ustedes saben tenemos el mate Hoy tengo agua un poquito más que templada Tengo una agüita un poquito más tibiecita Y el agua hoy por una razón de lo que me aconsejaron acerca de esta hierba Es la dejé en 73 grados más o menos Porque me dijeron que tuviera cuidado con esta hierba Lo primero que vamos a hacer obviamente es abrir la hierbita Vamos a abrir acá, de adentro Miren, es una hierba hernabara con palo, argentina Obviamente, y lo que vamos a hacer como ya es el clásico de clásicos Es obviamente echar tres cuartos de hierba Vamos a sacudir un poquito el mate Como ustedes saben o muchos de ustedes quizás no sabrán Sacudimos el mate por una razón de revolver los componentes del mate Y obviamente el polvillo que está, el polvo de la hierba que está abajo Suele irse al tope de la montañita que vamos a hacer en este momento De esta manera Como lo pueden ver ahí Ok, y lo primero que hacemos obviamente es insertar esta agua tibia La hierba se empieza a levantar porque se empieza a hinchar abajo Y la dejamos durante un pequeño ratito Esperando Luego que esperamos un ratito que el agua se hinchó con el agua tibia en este caso Voy a echarle agua caliente a 73 grados más o menos en este Y se la echamos en la parte donde dejamos el espacio Como ven la hierba se empieza a levantar porque por debajo se empieza a mojar Y se empieza a hinchar Entonces eso provoca que la hierba se levante Lo que hacemos es tomar la bombilla Tapar la boca de la bombilla E introducirla adentro Ok Y le echamos un poquito más para completar Ok Salud Le voy a echar una segunda pasadita Para no jugar por la primera cebada Está muy buena la hierba Bueno, miren Básicamente esta hierba es mucho más fuerte que una hierba común y corriente Me lo habían dicho La tranquera es una hierba bastante más fuertecilla Pero la intensidad y la fuerte del amargo de la hierba No es algo que sea negativo Porque no es una hierba mala La verdad que me gusta este tipo de hierbas que son un poquito más fuertes De hecho tiene un golpecito de amarguito bien rico Yo creo que estos matecitos podrían ser perfectos para comenzar el día Amarguito, un poquito más fuerte, un poquito más completo La patada del caballo de acá del paquete probablemente es real El sabor está muy bueno, me gusta, es bastante completo Hierba mate la tranquera Definitivamente parte de la lista de mis hierbas Este fue el video de hoy Y si te gustó este video por favor me das un me gusta en abajo Y coméntame si has probado alguna vez antes esta hierba Si te gusta esta hierba déjame tu comentario abajo Y si no te gusta dime por qué no te gusta Entonces todos juntos podemos compartir acerca de este review Recuerda somos Sudamerican Mate Una comunidad orgánica Y nos vemos en el siguiente episodio Un abrazo